Amén, aleluya. En primer lugar, en primer lugar, la bienvenida nos dio el Señor desde que llegamos. Amén, aleluya. En segundo lugar, damos la bienvenida, amén, aleluya, con los hermanos aquí en este local. Le damos bienvenido y gracias por sus tiempos, amén, mis hermanos y hermanos. La verdad, el tiempo no nos alcanza, amén. Pero damos la gloria a nuestro buen Dios que Él nos tiene acá en este lugar, seguro, amén. Si Cristo viniera hoy, tú y yo nos iremos con Él, alabados en su nombre. Así, mis amados hermanos, los amigos y hermanos que están por afuera, toman sus asientos, amén, aleluya, humildemente en la casa del Señor, amén, aleluya, mis amados hermanos. El Señor está en medio nuestro, cuánta alaban al Señor, amén, aleluya. Siéntese contento porque es un día especial, decimos nosotros, pero Dios, cada día son nuevas misericordias, amén, aleluya. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 de Dios, cuantos se gozaron mi hermano, mi glorioso Señor sigo regalando palma al Padre abierto al Espíritu Santo Dios en gloria, Dios en gloria Padre, muy gloria a Dios según Dios conoce nuestro corazón mi hermano, glorioso Señor, estamos gozando juntamente con la palabra del Señor pónganse todos sobre su pie, gloria a Dios a ver, que así mismo en los Salmos capítulo 128, gloria a Dios a ver Salmos capítulo que teme a Jehová que ande en sus caminos cuando conviene el trabajo de sus manos bienaventuradas y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa y aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos pasear sobre Israel amén cuando pueden regalar fuertes palmas a Dios a más hermanos por la palabra de Dios por la misericordia de nuestros padres en los que han amado hermanos nosotros estamos en las casas de él para contemplar la hermosura de su nombre amén y así mismo a más hermanos denle otras fuertes palmas a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya donde están los aleluyas gloria a Dios donde están los que Cristo vine a salvarle las vidas aleluya cuando están creídos al rey de reyes señores señores brindales las palmas al padre al hijo de Cristo santo sin miedo a todos hermanos porque a veces en el mundo gloria a Dios damos lo mejor gloria a Dios pero es hermanamente gloria a Dios es obras de muerte dice la palabra gloria a Dios aleluya pero más en la casa del Señor más aquel que ha conocido a Dios que él ha levantado para darle alavanzas al Señor y darle honra y gloria gloria a Dios aleluya Dios amadas hermanas gloria a Dios pero en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Dios un lado de cada punché gloria a Dios pero Dios nos conoce por nombre aleluya gloria a Dios aleluya porque su palabra de él nos dice gloria a Dios aleluya puso luego en mi boca gozarse mis amados hermanos gloria a Dios vamos a entrar en las alabanzas aleluya que Dios nos ministre en nuestras vidas aleluya si has venido por una necesidad si has venido con un problema has venido en una enfermedad gloria a Dios confía en el Señor que él te va a hacer libre que él te va a sanar en esta tarde que tú vas a salir en esta puerta libre aleluya y tú vas a creer en tu corazón que él es Dios de vivo no de muertos aleluya gloria a Dios vamos a cantar las alabanzas voy a entrar con el primer coro que dice en el cielo se oye cuando su pueblo le canta gloria a Dios aleluya levántate de mano levántate de las manos al Señor aleluya a Naomi a Jennifer al Augie a a a a a Música ¡Vamos! Nueva En la Salaquía Domanda del Relante ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder ¡Aleluya! Confiésame, confiésame Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder ¡Ay poder, Rey Jesús! 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 ¡Cántale, cántale pues! Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder ¡Ay poder, Rey Jesús! 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 Señor, 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 ¿a qué iremos? Solo no tienes palabras de vida eterna, Señor, 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 ¿a qué iremos? Solo no tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a qué iremos, mis hermanos? Solo Dios tiene la palabra de vida eterna, quita la palabra del Señor, si no hay otra palabra de los hombres sobre el cielo, si no sólo hay la palabra y creí un santo. Señor, 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 ¿a qué iremos? Señor, 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 Señor Jesús, si tu vieses Divina, te creyente de aleluya, y tu vieses ¡Hicru 말을! La Iglesia de Jesucristo 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 Y sólo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, se mueve con poder Se mueve la palabra de Dios, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Levanta ese pueblo, levanta ese pueblo. Adorele a Dios, aleluya. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. La febre de Dios, la febre con gozada, la febre de Dios, la febre con gozada y todo es posible, se puede creer, y todo es posible, se puede creer te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves con poder. Con poder, 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 con poder Desaltad a mi hermana, olvidad a la tabla, o sea, entretad a esta llora de energía No vuelve, se vuelve, se vuelve con poder, no vuelve, se vuelve con poder Se vuelve, se vuelve, se vuelve con poder Se vuelve, se vuelve, se vuelve con poder Con poder, con poder, con poder, con poder Libertad, libertad, libertad Levanta a mi hermana, la tabla que va tu Dios Levanta a mi hermana, la tabla que va tu Dios Levanta a mi hermana, la tabla que va tu Dios Levanta a mi hermana, la tabla que va tu Dios No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve Aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 amén, gloria a ser Señor Gracias por ver el video 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 Amen, gloria a ser Señor Amén Alabada sea su nombre Señor, amén Damos gracias Señor Porque estamos aquí, amén Celebrando Estas cosas Para la gloria del Señor Amén La niña viene con los anillos Amén Gloria a Dios El significado de la niña Amén Es la unión Amén Del hombre y la mujer Gloria a Dios Amén Bendita sea Harolda Gracias. 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 Vamos a empezarín a darle a nuestros hijos ni las mejores mujeres, hermanos yaudordre Jesús. A ladad y unaая cinta un Center. Así va aiev primera semanaktion para poder con los discursitis con la salud y el nacimiento y el centro de la iglesia que tenemos iconic vamos a quedar extraordinarios Gracias. 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 Glorias. Amados hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Mis amados hermanos. ponemos silencio un momento para ver a los novios, amén, qué bonito es el Señor, mis amados hermanos, y los que no están casados, procúrense a casarse, amén, porque el Señor viene pronto a recoger a su pueblo, amén, aleluya, así mis amados hermanos, gracias al Señor estamos unidos ante su presencia, amén, aleluya, así mis amados hermanos, gózate con el Señor, y siéntate como en casa, amén, aleluya, así mis amados hermanos, la voy a dejar el tiempo con el obrero de este local, para cantarla bienvenido a cada uno del pueblo del Señor, el tiempo es con... Gloria a Dios, Dios le bendiga amados hermanos, ella esta mañana, gloria al Señor, aleluya, es un culto especial para la gloria de Dios, estamos aquí una vez más, amados hermanos, amén, aleluya, Dios le bendiga, gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo Jesús, siempre saludable en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, bienvenido a todos los invitados, que Dios te bendiga de llegar a este lugar, amén, aleluya, gloria al Señor, así que amados hermanos, estamos contentos, y que vive, y a su nombre, aleluya, gloria a Dios, así que amados hermanos, Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios, aleluya, y Dios le bendiga mi hermano Alberto, que está en este lugar, gloria al Señor, y la hermana María, gloria a Dios, aleluya, y Dios le bendiga los familiares también, y Dios le bendiga al hermano pastor de la iglesia de Dios, amén, aleluya, que está con nosotros, amén, Dios le bendiga a los hermanos conjuntos de las alabanzas, aleluya, gloria al Señor, y así que amados hermanos, aleluya, estamos, es un culto especial, estamos en esta tarde, aleluya, llevando este tiempo, aleluya, para la gloria de Dios, amén, muy bien amados hermanos, aleluya, y muy bien, y pónganse de pie hermanos hermanos, que Dios le bendiga a ustedes, aleluya, en esta tarde, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, pónganse de pie hermanos, vamos a cantar un coro de bienvenida, y Dios le bendiga a los hermanos de la iglesia, y bendecir, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga a la hermana pastor, Mariano, Pablo, que Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios le bendiga al hermano Félix Pérez, Mendoza, que Dios le bendiga a todo el pueblo, amigos invitados, vamos a cantar un coro de alabanza, bienvenidos a la iglesia, pónganse de pie todos, a lo mejor están cansados, están sentados, aleluya, estamos contentos a la banda de Dios, aleluya, glorificando su nombre, amén, aleluya. ¡Aleluya! 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 Bienvenido sea a todos los hermanos a la iglesia santa, pónganse de la iglesia, bienvenido sea a todos los hermanos a la iglesia santa, pónganse de la iglesia. ¡Aleluya! Traigo alabanza, traigo testimonio, para honrar gloria, su pueblo salvador. Traigo alabanza, traigo testimonio, para honrar gloria, su pueblo salvador. Para ir al cielo, no se desentí Cero gancho, nada, cero cambiando Para ir al cielo, no se desentí Cero gancho, nada, cero cambiando Sola por la sangre, sola por la sangre Sola por la sangre, vuelvo a todo Sola por la sangre, sola por la sangre Sola por la sangre, vuelvo a todo Estamos hoy de pie, pasémonos del mar, que no la tristeza, hacemos mis hermanos, ven en los rincón, con toda amistad, de regustés, y así es el mar. Estamos hoy de pie, pasémonos del mar, que no la tristeza, se va en nuestras manos, y de los rincón, con toda amistad, de regustés, y así es el mar. ¡Gracias! ¡Canto, santo, santo, santo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Estamos contentos! Alabando a Dios que vivimos para siempre, hermanos hermanos, seguir adelante la obra de Dios. ¡A tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Música Hay muchas formas de alabar tu nombre Hay muchas formas de manifestarte Pero ahora lo haré así Otra vez Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de tratar el tiempo que yo va Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoleñando, remoleñando Celebraré a Jehová Remoleñando, remoleñando Te haré más mil por causa de Jehová Te haré más mil por causa de Jehová La, 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 la La, 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 la Hay un transporte Hay un transporte Hay muchas formas de vanificarte Pero ahora lo haré así Remoleñando, remoleñando Celebraré aquello mal Remoleñando, remoleñando Te haré más bien por causa del cobal Te haré más bien por causa del cobal La, 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 la La, 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 la... Mejor es porque a causa de Jehová ¡Senhor! Gloria a Dios, aleluya ¿Cuántos quieren cruzar más? Amén, Gloria a Dios Hermanos, Gloria a Dios, aleluya Y vamos a cantar otro canto, Gloria a Dios, aleluya ¿Cuántos están esperando a Cristo, amados hermanos, Gloria a Dios, aleluya? Gloria a Dios Ese canto que dice así, Cristo me dijo que vendría otra vez, Gloria a Dios, aleluya Muy conocida, amados hermanos, Gloria a Dios, aleluya Vamos a cantar, Gloria a Dios ¡Gracias! 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 se casa no es porque nosotros quisimos que se casaran o porque nosotros inventamos el matrimonio. Es una idea, invención de Dios. Amén. Y en esta hora yo voy a pedir que se pongan sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Quiero leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5, el verso 15 al 20. Claro, traemos una palabra para el matrimonio. Amén. Para los matrimonios. Y en este caso, pues, más específicamente para Alberto y María, que están contrayendo nupcias en esta hora. Proverbios capítulo 5, cuando lo tenga indíquelo con un amén. El verso 15 al 20. Amén. Escuche lo que dice este pasaje. Proverbios capítulo 5, del 15 al 20. Amén. La palabra del Señor lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extranjeros contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfaquen en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dice el Señor. Esa es una lectura totalmente para el matrimonio. Amén. Donde el Señor nos dice que seamos felices con la mujer que amamos y que no debemos, decía, otra. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar al Padre. Adoramos tu nombre, lo bendecimos, lo glorificamos y lo exaltamos, Dios. En esta Señor, en esta hora, Señor, vamos a pasar a exponer tu palabra. Habla al corazón, Señor, de cada hermano, de cada amigo, de cada visitante que está presente. Habla, Señor, a las tramas, a las jóvenes, Padre Eterno, para que se entienda el rol de la felicidad, Padre. Lo que yo debo, Señor, a dar de mi parte, para que el matrimonio sea feliz, como tú lo diseñaste, como fue tú, Señor, como fue tú, este, tu propósito desde la creación del universo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Eclesiastes, capítulo 9, el verso 9, también le da de esta manera. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El consejo del predicador de Eclesiastes, de Salomón, para los hombres es, gózate, goza de la vida con la mujer que amas. Traduciéndolo en otra forma es, sé feliz con la mujer que tú amaste, que tú escoquiste. Y esa felicidad no solamente viene por unos días, por unas semanas, por unos años, sino para toda la vida. Amén. El ser humano siempre ha buscado y deseado la felicidad. Sueña con ella. Desean ser felices. Pero la realidad es que la mayoría de las veces su sueño se ha truncado. En otras palabras, ha fracasado. Y llega a la conclusión, a la triste conclusión de decir, la felicidad no existe. Muchos han interpretado la felicidad como ausencia de problemas, de la pobreza, de enfermedades y de muchas otras cosas. Y de unas muchas formas. Pero la cuestión de la felicidad no es cuestión de problemas o ausencia de problemas o ausencia de pobreza o ausencia de enfermedades. no es cuestión de dinero, de cuánto dinero tengas en tu casa o cuánto poseas en el banco. La cuestión de la felicidad tampoco consiste en cuántos propiedades poseas. A ver, papás, busquen a sus niños y díganle que, por favor, estén serios. Esto no se ha acabado, estamos en la casa de Dios. Amén. La boda es algo muy solemne, es muy respetuoso. Así que, busquen a su niño, díganle, mijo, estamos en la casa de Dios, vamos a estar serios. Discúlpenme si alguien se ofende, no es mi intención, pero es la casa de Dios. Y estamos en el servicio a Dios. Amén. Amén. Yo lo veo así y creo que debe ser así. Amén. Entonces, muchos han interpretado eso. Es la ausencia que uno puede ser feliz con lo que uno posee, con lo que uno tiene, con las propiedades. Pero no, amados, la felicidad consiste de una decisión. Tú y yo decidimos ser felices con lo que tenemos. Con la enfermedad, con el dinero o sin el dinero, con la propiedad o sin ella. Es cuestión de decisión. Con los mil problemas que haya, podemos ser felices. Porque primero, la decisión consiste en entregar nuestro corazón a Jesucristo. Él es el que trae la verdadera felicidad. Amén. Mire, el texto leído nos inspira completamente a ser felices con nuestros cónyuges, a los hombres con sus esposas, a las mujeres con sus esposos. El secreto de la felicidad, amados hermanos, no depende de nuestra actitud. No proviene de la lista de instrucciones o prohibiciones que tengamos. No, la felicidad sale del corazón, sale de lo interior, del centro de nuestra vida. Es una decisión personal. Tú decides ser feliz o infeliz. Hay mujeres y también hombres que han decidido ser infelices. Oiga, celan a su esposa y celan a su esposo. Ni son felices ellos, ni dejan ser felices a nadie. Arruinan toda su vida. Porque no tienen seguridad. No hay seguridad entre ambos. La esposa no le tiene confianza al esposo y el esposo tampoco. Mucho es que yo la amo. No, no. Esa no es cuestión de amor. Esa es cuestión de falta de confianza entre la pareja. Entonces, tenemos que tener confianza. Porque de repente se llega a los celos y lo que haces es arruinar la vida de tu cónyuge. Los celos arruinan. Los celos destruyen. El secreto de la felicidad, hermanos, está en la expresión de amor. ¿Cómo te vas a expresar, Alberto, con María? ¿Cómo te vas a expresar todos los días? No solamente el día de cheque o el día, un día a la semana, un día al mes. No. Primero, debes entender tu papel como esposo. Cuando tú entiendes tu papel como esposo, tú vas a ser feliz a tu esposa. Tú vas a encontrar la felicidad. Y la primera cosa que debes entender es que tú eres cabeza del hogar. Efesios 5.23 nos dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza del hogar. Pero eso, hay una unión vital. Ustedes están unidos. Yo no he visto todavía una cabeza sola que camine sola. ¿Verdad? ¿Quién ha visto una cabeza sola que camine sola? Tiene que tener el cuerpo. Hay una unión. Y ambos, tú y tu esposa, tú y María, van a caminar en unión vital, inseparables, todos unidos, con un mismo propósito. Y entonces vas a lograr entender lo que es tu papel. Cuando hablamos de cabeza del hogar, estamos hablando de ajeno, de lo que sea duro, abusivo y egoísta. Muchas veces el hombre nos convertimos en personas duras, inflexibles. Y no entendemos a las esposas. Cuando la Biblia nos dice que debemos tratar a nuestras mujeres como a vasos más frágiles. Porque no son dadas por el Señor. No podemos ser abusivos. Tenemos que respetarlas y levantarlas en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que levantarlas, animarlas, darles un nuevo enfoque a su vida. Cuando hablamos de ser la cabeza, estamos hablando de dirección, de guía. De guía no solamente moral, no solamente de física, no solamente ante la sociedad. Pero eres guía espiritual en tu hogar. No depende de ella, debe depender de ti, de nosotros los hombres, los que nos están escuchando. Usualmente en los hogares ahora, la que lleva la batuta, la que va en líder, la que va en primer lugar, en las cosas espirituales es la mujer. Y no debe ser así. Es el hombre quien debe ser la directa. Tener que dirigir, que apoyar a una esposa, que amar. No, no los primeros años de matrimonio, ni los primeros meses, amarla hasta que el Señor los separe. Toda la vida. Toda la vida. Como Cristo amó a la iglesia, fue un amor sacrificial. Se sacrificó por ella. Por amor la santificó y por amor la satisfazó. Así es nosotros, debemos sacrificarnos por ella. Debemos sacrificarla a ella y debemos satisfacerla a ella, amados hermanos. Y el tipo del amor, la Biblia no menciona por lo menos cuatro tipos de amor que debe existir en el matrimonio. Que tú debes expresar a tu esposa. Y también es aquí. El amor. Fíjese, cuando Dios crió al hombre, y todo lo que crió, dijo Dios, y vio todo lo que él había creado, y dijo Dios, que todo estaba bien, y todo era bueno, en gran manera, dice la palabra. Pero en el capítulo 2 de Génesis, después de Dios tomar un receso y analizar al hombre, se dio cuenta que había un imperfecto en el hombre. Y es que el hombre estaba solo. Todos tenían pareja, menos el hombre. Entonces, dice, ya sé qué haré, voy a hacer, haciendo unos votos. Señor, mi Dios, todo el poderoso. Mi Dios eterno. Señor maravilloso. Estamos aquí, Señor, para escuchar esos votos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El matrimonio es un acto solemne, amados hermanos. Dios, y que no solamente es un acto solemne porque está instituido en la palabra de Dios, sino que también está respetado y avalado por las leyes de nuestro estado, California. Este, Dios instituyó esta sagrada, este sagrado ceremonia, la del matrimonio. Además, estas parejas han traído testigos para dar testimonio, evidenciar, de que se llevó a cabo este hecho tan solemne. Y no solamente los hermanos, pero se acompañaron los niños, pero también ustedes que están presenciando esa ceremonia. El matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Canán. Déjame decirle que no solamente fue eso, sino que allí mismo hizo su primer milagro público. Y eso es lo que Dios quiere. El Señor le da prioridad a los matrimonios. Y cuando nosotros le invitamos a Él, Él va a hacer manifestación pública de su poder a favor de un matrimonio feliz, amados hermanos. El matrimonio debe contraerse con toda reverencia y en el temor del Señor, considerando los fines por los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, para el apoyo mutuo, para el consuelo y para expresarse amor. Que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras ambos vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que nuestros hijos, que son herencia del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante buen orden la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Así que hermanos, vamos a entrar a los votos. El voto es una promesa solemne. Puede constituir una obligación legal respaldada por documentos y firmas, pero sobre todo siempre debe llevar el voto una promesa. ¿Amén? O sea, las promesas que ustedes van a hacer aquí son solemnes. Y no delante de mí como ministro, pero delante de Dios. Porque la Biblia nos dice, Jesús le dijo a la gente de su tiempo, alguien mayor que el templo está aquí y ese era Dios. Y todavía en el templo está Dios. Y Él los está viendo. Y Él está echando su bendición. Se la está dando en este matrimonio de ustedes. Alberto Lorenzo Ailón. Tomas a esta mujer María Martín Ramírez como tu legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios. Prometes amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud y rechazar a todas las demás mujeres y serle fiel mientras los dos vivan. Amén. 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 María Martín Ramírez, tomas a este hombre, Alberto Lorenzo Ailón, como tu legítimo esposo para vivir juntos con él en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios. Prometes amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad y en salud, rechazando a todos los demás hombres y serle fiel mientras los dos vivan. Amén. Han dado sus votos solemnes. Ahora, voy a pedir a Giovanni, Edwin y Rosa Martín que traigan los cojines, por favor. Me los van a poner más o menos por aquí, así, derecho. ¿Por qué los cojines? Muchas veces la gente no entiende. ¿Por qué cojines? Este, el cojín siempre, en los tiempos que se usaba el cojín, todavía lo usamos, pero usualmente es ahora para adorno. Pero en los tiempos bíblicos, no había sillas como donde usted está sentado, no había sillones como los que tenían en su casa, había cojines. Y el cojín, este, se, este, se, es, las personas que usaban se tenían que inclinar. Ahí se sentaban para comer, ahí ponían sus rodillas para no ser lastimadas, y ahí se ponían sobre el cojín para no exociarse, porque en aquellos años tampoco había las alfombras que hoy tenemos, usualmente eran pisos de tierra. Y el concepto de antes es que la tierra era lo más sucio. Por eso cuando una persona entraba a una casa, siempre se le tenían que lavar los pies, porque traía toda la inmundicia de la tierra. Ahora bien, los cojines, este, sirven como la función que hace la palabra de Dios en sus promesas. Las promesas de Dios, hermanos, para nosotros cobrarlas, recibirlas, tenerlas, las recibimos a través de la inclinación que es la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros obtenemos las promesas de Dios. Y qué bueno, también las promesas de Dios sirven para evitar que nuestro corazón sea lastimado, porque todas las promesas de Dios son para el bien nuestro, es para el beneficio nuestro, es para que la familia tenga bendición, es para que el matrimonio sea bendecido. Y luego, también las promesas de Dios sirven para limpiarnos, limpiar nuestra vida del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Así cuando nosotros descansamos sobre estas promesas, todo nuestro ser está protegido de caer, está protegido de ensuciarnos, está protegido de sentarnos y disfrutar a la mesa del Señor. Así que voy a pedir a los novios que por un momento se inquien sobre los cojines y vamos a pasar a lo siguiente. A ver, pueden ayudar aquí a la novia, por favor. Es un poco difícil con su vestido tan bonito que trae, ¿verdad? Pero aún así, no es imposible. Voy a pedir, voy a pedir la Biblia. Yo, Alberto Lorenzo, María Martín Ramírez, como mi legítima esposa, para que nosotros dos seamos uno solo, desde hoy en adelante, para bien o para mal, en riqueza, en riqueza, en pobreza, en pobreza, en prosperidad, en prosperidad, o en adversidad, en salud, en salud, o en enfermedad, para cuidarte, para cuidarte, y amarte, y amarte, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Amén. ¿Y yo? María Martín Ramírez, te tomo a ti, Alberto, Lorenzo, como mi legítima esposa, para que nosotros dos seamos uno, desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza y pobreza, en prosperidad, en pobreza, en prosperidad, en prosperidad, y en adversidad, en salud, y en enfermedad, para cuidarte, y amarte, hasta que la muerte nos separe. Amén. 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 En la Prometida, en la Biblia, simbolizando, que es, la promesa, delante de Dios. Amén. Porque la Palabra de Dios, es, Dios, hablándonos, directamente, a nosotros. Amén. Amén. Voy a pedir, a las personas, que ten las arras, arras, las arras hermanos dirá muchos que que signo significa que algunos nunca habían visto probablemente lo que es las arras las arras son simples moneditas como si fuera dinero la Biblia nos habla por lo menos en dos versículos acerca de las arras y es que las arras era una anticipación de que todas las promesas que se hacen van a ser cumplidas así que las promesas que Alberto le ha hecho a María con esto le estás diciendo que voy a cumplir todo lo que te he prometido hasta ahora y esta es la anticipación de la promesa cuando la Biblia habla de las arras está hablando que el Espíritu Santo es las arras de Dios para la iglesia y es lo que quiere decir es la presencia de Dios aquí en la tierra que nos bendice y es solamente un compromiso que Dios hizo con nosotros de que todas las más bendiciones que hay en la Biblia para nosotros van a ser cumplidas allá en los cielos porque el Espíritu Santo es el anticipo de bendiciones que Dios nos ha dado y en el Antiguo Testamento Abraham cuando mandó a traer a la novia a Rebeca la novia de Isaac envió a su siervo y lo envió con muchos regalos joyas oro y tantas cosas y esas eran solamente las arras era el anticipo de que los bienes de Isaac no solamente eso sino todo lo que él poseía iban a ser de Rebeca de ella también así que las arras significan eso el anticipo de todas las promesas que se van a llevar a cabo estas arras simbolizan los bienes que ahora poseemos y que juntos vamos a adquirir vamos a adquirir yo la recibo de tu mano la recibo de tu mano y que en total confianza y que en total confianza creo en tus palabras creo en tus palabras es el anticipo de todas las bendiciones que nos van a llevar ¿qué es el anticipo? ¿qué es el anticipo? de todas las bendiciones de todas las bendiciones que llenaran nuestro hogar que llenaran nuestro hogar y familia amén Alberto ¿qué prenda le entregas como testimonio de tus votos matrimoniales a María? anillos los anillos cuando se hacía un voto en la antigüedad y más cuando era un voto matrimonial se entregaba lo que era el anillo familiar en ese momento se hacía un anillo con el sello de la familia que decía y simbolizaba que ese anillo era era el anillo familiar este anillo sea un símbolo de su amor que se hacía un ácido que se hacía un ácido Con este anillo me case contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago participe de todos mis bienes. Recibo este anillo de tu parte, y por tanto declaro delante de Dios y de estos testigos que te seré fiel, en la alegría como en la tristeza, y en todas circunstancias. Y con todo mi ser, con este anillo, doblemente sellamos nuestros votos, y compartimos juntos nuestro amor. Con este anillo me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago participe de todos mis bienes. Recibo este anillo de parte tuya, y por tanto declaro delante de Dios y de estos testigos que te seré fiel, en la alegría como también en la tristeza, en todas circunstancias, y con todo mi ser. Con este anillo, doblemente seamos nuestros votos, y comparto contigo nuestro amor por siempre. Amén. Que este anillo sea el símbolo puro, y indudable de su amor, y su felicidad. Que sea un recuerdo grato, de este momento, para toda su vida, mientras que dure su matrimonio. Amén. Voy a pedir a los hermanos que traen el Azo. Que paz. Hermanos, el lazo es el símbolo de la unión inquebrantable para toda la vida de esta pared, y me refiero a matrimonial. Y está fortalecido este matrimonio por el amor que ellos mismos se han expresado mutuamente. Y aquí es donde simbólicamente los dos dejan de ser dos personas para llegar a ser una sola carne, como dice la Escritura. Un solo propósito, una meta, un fin y un camino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, voy a pedir a la congregación que nos pongamos, se pongan de pie, y vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. La congregación, si usted desea que ellos sean felices, que la gracia de Dios esté con ellos, extienda su mano hacia ellos. Es una forma de intercesión. Amén. Así que extienda su mano y vamos a orar por ellos. Si usted no sabe su nombre, Alberto y María. Amén. Padre, en este momento venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por lo que esta pareja se ha, Señor, se ha dado de palabra, Señor. Ese es el matrimonio, Padre Eterno. Señor, se ha expresado un amor mutuo, Padre Eterno. Un amor inquebrantable, Dios Todopoderoso. Y ahora, Dios Eterno, yo, Padre, como siervo del Evangelio, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Señor, yo oro por ellos, Padre, para que, Señor, tu presencia, Señor, siempre esté en su hogar, siempre esté en su matrimonio, siempre esté con ellos, llenándoles de bendiciones, Dios Eterno. Señor, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas, ellos sean siempre un matrimonio victorioso. Que levanten la fe en ti, Dios siempre, Dios Todopoderoso. Señor, yo los entrego a ti. Te digo aquí este matrimonio, Señor, que ellos han, Señor, confesado su amor y su anhelo, Señor, ante el altar tuyo, Señor. Señor, Alberto y María, han consentido ingresar en el santo estado del matrimonio y han celebrado su contrato matrimonial ante las autoridades civiles y delante de Dios y de estos testigos. Y habiendo empeñado su fe y su palabra el uno al otro, lo cual lo ha manifestado con la unión de las manos, ahora yo, yo, como ministro del Evangelio y representando la ley del Estado de California, los declaro marido o mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Ahora sí, puedes quitarle el velo y puedes besar a la novia. Bueno, tu esposa. Amén. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya, ven. Oh, la gloria di Dios. Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántas están de bozo? Aleluya Una palma al Padre Gloria a Dios Cristo vive Aleluya Gloria a Dios, aleluya Amados hermanos Y Dios le bendiga al pueblo de Dios Amén Gloria al Señor y esta tarde estamos contentos Alabando a Dios, glorificando Amén, aleluya Y Dios le bendiga al pueblo Aleluya ¿Cuántas están de bozo? Hermanos Amén Gloria al Señor Que bueno es Hermanos hermanos Las cosas de Dios hermanos Es muy bueno Amén Estar contento Aleluya En esta tarde Gloria al Señor Aleluya Así que mi hermano Alberto Y la hermana María Y hermanos Dios te bendiga a mi hermana Amén Y Dios le bendiga a todos los familiares Tanto bien mi familia Tanto hermana Familia también La hermana María Para el Señor Y así que Nuestro Señor Gloria a Dios Un brindo de júbilo ¡Gracias! 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 El matrimonio es un roso que el matrimonio es sagrado, ordenado por Jehová. Que el matrimonio es un gozo, que el matrimonio es sagrado, ordenado por Jehová. La Santa Biblia nos dice que en Hebreos 13 cuándo, y le debemos recumplir. Hoy felicitamos a esta pareja, que viene al altar, a jurar lealtad, que Dios los guarde y los bendiga, todos los días, con todo amor. Hoy felicitamos a esta pareja, que viene al altar, a jurar lealtad, que Dios los guarde y los bendiga, todos los días, con todo amor. Que bueno es Jesús, que bueno es el Señor, que bueno es Jesús, que bueno es el Señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Se vive! ¡Oh, feliz! Hoy felicitamos a esa pareja que viene al altar, a curar y a dar, que Dios es padre y Dios bendiga por todos los días, por todo amor. Hoy felicitamos a esa pareja que viene al altar, a curar y a dar, que Dios nos guarde, que Dios bendiga por todos los días, por todo amor. Qué bueno es Jesús, qué bueno es el Señor, qué bueno es el amor, qué bueno es el Señor. Y esto es Agua Cristalina, hoy les felicito felicidades, hermana María, hermano Alberto, Dios bendiga por todos los días. Agua Cristalina, hoy les felicito felicidad. Agua Cristalina, hoy les felicito felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y esta tarde, amados hermanos, estamos contentos, alabando a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, estamos contentos con los hermanos, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya, así que, amados hermanos, y gracias, amados hermanos, gracias en esta tarde, hermanos, aleluya, y Dios le bendiga al pueblo de Dios de llegar en esta tarde, Dios lluvia, hermanos, aleluya, gloria al Señor, y también, importante también, amados hermanos, todo lo que estamos haciendo aquí, amados hermanos, aleluya, porque es la escritura, amados hermanos, el hermano, hermano, gloria al Señor, aleluya, y el regreso de los hermanos, aleluya, voy a dejar el tiempo con mi hermano, amén. Gracias. 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 amados hermanos yo sé que ya estamos cansados también pero hermanos yo sé que viene lo más precioso para nosotros los hermanos tienen preparado un pastel mi anacha hermano amén amados hermanos esperemos